Ahí, en la Eucaristía, está tu presencia, Señor. Ahí, en la Eucaristía, está la prueba de que tú vives, Cristo. Tu cuerpo, tu sangre, me da vida, Señor. Me da vida, tu cuerpo, tu sangre, me da vida, Señor. Me da vida. Ahí, en la Eucaristía, está nuestra comunión. Oh, ahí, en la Eucaristía, está nuestra reconciliación. Señor, tu cuerpo, tu sangre, me da vida, Señor. Me da vida, tu cuerpo vivo, Cristo. Tu sangre, me da vida, Señor. Me da vida, me da vida, y no puedo esperar hasta que estés aquí. Pues es tu cuerpo vivo, Cristo, que estoy a punto de adquirir. Y no puedo esperar hasta que estés aquí, pues es el cáliz de mi sangre que estoy a punto de adquirir. Tu cuerpo, tu sangre, me da vida, Señor. Me da vida, tu cuerpo vivo, Cristo, tu sangre, me da vida, Señor. Me da vida, Señor. Tu cuerpo, tu sangre, me da vida, Señor. Me da vida, tu cuerpo vivo, Cristo, tu sangre, me da vida, Señor. Me da vida, Señor.